bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores y vamos a conocer ahora de un lugar que les va a gustar así es que vamos a ubicarnos primero cómo llegar y vamos a suerte de acuerdo para esta cacería de emprendedores así que sigan y por favor siempre apoyarnos compartiéndolo y suscribiéndose ya que también es importante para que crezcamos como el chino así es que ¡Adiós! oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o voy a llegar a comer al lugar, y quiero para mis amigos todas estas cantidades. ¿Se puede hacer ese tipo de reglas? Sí, siempre nos llaman al 7257-0825, hacen sus pedidos con anticipación para solo venir a recoger o venir a comer acá para no esperar. Ok. ¿El número es también para el delivery? Sí, es el mismo, el WhatsApp, delivery y llamadas. Perfecto. Bueno, va a quedar en pantalla también y en los enlaces para que ustedes también puedan ubicar y pues también orientarse. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Barrio San Antonio, más específico a 10 metros de Ferretería Don Genaro, o más conocidos en la calle donde está el interior de detalle. Ah, ok. Apoyando también a los otros primeros y en ubicación. No se pierden ustedes y algo que a mí me gusta preguntar, digamos que yo vengo con la familia y todo, o digamos que quiero hacer una pequeña fiesta chiquitita, chiquita, así con familiar. Sí, sí. ¿Es posible? Sí, es posible. Media vez, como le digo, con anticipación, nosotros vemos cómo organizamos para que usted la pase bien acá con nosotros. Ok. Vaya, miren, ustedes ven que hay algo aquí en la mesa. Voy a tomar. ¿Esas son las bebidas? Sí, esa es limonada y herbabuena. Esa es limonada y herbabuena. Ok. Vamos a ver. Como les digo, yo no pido los ingredientes. ¿Voy a probar? Sí, sí, prueba y aclaro. Ah, bien. Mmm, tostada refrescante, riquísimo, sabroso. ¿Y esta es? Esa es piña colada. Piña colada. Claro, sin alcohol. Sin alcohol. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Estas están también dentro de las bebidas bien frías para que usted después eche la té caliente. Y, bueno, aquí tenemos piña colada. Vamos a ver acá. Tiene, aquí miren qué lindo. La cerecita. Ahí está. Vamos a ver. Mmm. Sabrosa. Deliciosa. Y las especialidades de la casa, la hamburguesa. La hamburguesa, la bonchis. Miren, ¿cómo se llama? Bonchis. Bonchis. Sí. La bonchis. La bonchis tiene esta característica. Vamos a ver ahí en cámaras. Ahí, vamos a ver ahí en cámaras. ¿Cómo se les ocurrió que a la gente le encanta el queso? Fíjense que, de hecho, tenemos una que suele mucho queso. Así se llama. Mucho queso. Suele la carne y el queso. Y el queso. Entonces, la gente siempre quiere ya más queso, más queso. Entonces, decidimos poner ese. Y que nuestros clientes duran la experiencia de inyectarle el queso. De inyectarle el queso. De acuerdo. Y en cuanto a esto, a ver, yo voy a hacer aquí la prueba, dice. Vamos a ver. Vamos a poner por acá las bebidas. La idea es. Inyectar. Inyectarle la dosis que tú quieras, dice. Miren, nada de expectativa y realidad. Tremenda hamburguesa. Miren el tamaño de mi mano. Miren, esto es maravilloso. A ver, vamos a ver. A ver si mi camarógrafo me sigue. Al contar uno, dos, tres. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ni un solo, eh. Vamos a ver. Miren, miren esto. Ay, ay, ay. A ver si no me cuesta. No, aquí ayúdenle. Aquí me tiene que ayudar. A ver. Me da miedo, gente. También está un poquito. Ay, miren, miren, miren eso. Qué delicia. Ahí va. Guau. Esto está espectacular. Ahí tenemos la gran, uy, 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 la innovación. Y miren esto. No, realmente, esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así es que tenemos dentro de todas estas variedades, vamos a probar aquí las papitas. Mmm, está muy rica. Y todo el sazón es de ustedes. Sí, es propio, eso es propio. De hecho, tenemos también en el menú para los amantes de los mariscos, de los camarones, la papa loca con camarón. ¿Papa loca con camarón? Camarón, sí. Ok. Miren, se está haciendo, vamos a poner la sazón para que lo vean junto con él. Miren, ahí está el queso. Así, rico, sabroso. Qué de chuparle. Yo creo que algún cliente se queda en comisión chupándose los días. A veces se lo echan la mayoría a las papas. Con las papitas también. Mmm, buena idea, tiene razón. Vamos a ver, vamos a probar aquí. Vamos a ver, es que me lo grapo. Si se ve, ahí está. Vamos a ver esta papa con queso. Está rico. El queso, ¿ustedes le dan el toque? Ustedes le dan el toque especial. Un toque final. Un toque final. Para que ese pedido llegue a todas las partes de Chela Tenango, que lo hacen desde luego con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Bueno, ¿qué horarios tienen para que también la gente sepa en qué momento pedir? Y si hay, pues hay gente que le gusta la carne de bien temprano o bien noche, no sé. Entonces. Bueno, nuestros horarios son de lunes a sábado de 11 a 7 y media pm. Más que todo, cubrimos, como les repito, bastante municipios de aquí de Chela Tenango y pues siempre tratamos de que el producto le llegue tal cual como sale de acá, caliente, para que lo puedan disfrutar. Es la receta, más. La receta. Que llegue tal como está aquí, miren, porque a veces hay cosas que uno pide, dice expectativa y no, aquí la realidad es siempre. Así es que la invitación también para que conozcan, para aquellos que todavía no nos conocen. Ok, pues los invito a que vengan y conozcan de nuestras especialidades. También voy a recalgar que cada 15 días tenemos tacos de birria, no sé si lo han escuchado. Tenemos la famosísima ahorita que es la pizza de birria, que es la que está pidiendo la mayoría de clientes y pues para que así que el próximo 15 se dejen venir y prueben los deliciosos tacos. Invitación para el 15, tacos de birria, pizza de birria. Burrito de birria, hamburguesa de birria. Hamburguesa de birria, así es que bueno, la birria para el que dice, se vienen ustedes a degustar y desde luego siempre la invitación, compartan. Desde luego apoyemos siempre a todos nuestros emprendedores y esta casería de emprendedores ha sido bien, deliciosa. Así que por favor siempre, siempre, siempre les pedimos que compartan, suscríbanse, apoyando a todos nuestros emprendedores en esta casería de emprendedores. Entonces, vénganse para buen apetite y así es que hoy yo lo voy a decir en español. Buen provecho. Buen provecho. Saludos, se acuida muchísimo y nos vemos en el próximo segmento. Mientras tanto, le puedo dar un amor. Sí, claro. No, miren, no me va a caber esto. Esto está, aparte, un poco tototota grande, pero vamos a ver, vamos a chuparnos los dedos, como dicen. Santo Dios. No me cabe todo en la boca, pero eso está riquísimo. Riquísimo. Saludos. Esperan nuevas sorpresas para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!